Esto es muy fácil, ¿vale? Los otros dos puntos, esto que te da, ¿qué es, tío? Esto. El dominio y el recorrido, ¿no? Vale. Pero eso lo has calculado o lo tenéis que calcular tú? Y lo único que tienes que hacer es dibujarla, ¿no? El periodo, el periodo es lo que dura. Dominio. Ah, que eso es el periodo. ¿P de periodo? Pero entonces lo saca. El seno es una función de periodo 2pi. Porque sí, se repite cada 2pi. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, porque esto empieza en el cero y 2pi es una vuelta entera, ¿vale? Entonces, en este el periodo es 2pi. ¿Qué pasa en esta? Chiquitín. ¿Qué hacemos con esta? Pues fíjate que 2x se repite en cero y en 2pi. Entonces, el periodo, que es cada cuánto se repite x, va a ser 2pi partido 2. Es decir, el periodo va a ser pi. Vamos, que para sacar el periodo lo que tienes que hacer es igualar esto a 2pi. Y despejar x. Y ya está. Cuando lo multiplica lo que hace es comprimirla, el periodo es más chico. Y cuando la divide como esta, el coseno también es de periodo, 2pi. Lo que hace es tirarla. Yo tengo que saber eso. ¿Tú qué vas? Pues bueno, ya está. ¿El qué? El recorrido. No, es que tienes que saber el recorrido de dónde llega hasta dónde llega. Sí. No. No te lo da, no. A ver, en estas que no tienen nada afuera, el recorrido es menos 1, 1. El seno y el coseno tienen de recorrido menos 1, 1. Pero en esta que te pone aquí más 4, tú lo que haces es subir esta función que va de menos 1 a 1. Lo sube hasta el... ¿Hasta cuál? Hasta el... Si lo subes 4, lo subes hasta aquí. Entonces llega del 3 al 5. Lo veo, ¿no? Si el 0 lo subes 4, llega del 3 al 5. O sea, de ese a 5, pasa a ese a 5. ¿Vale? No, no. Llega de menos 1 a 1. Si tú sumas 4, lo subes 4. Llega del 3 al 5. 4 menos 1 y 4 más 1. ¿Vale? Lo veo, ¿no? Si no lo veo...